Oiga we mojón, ya me voy a trabajar, no quiero que ustedes hagan ningún desorden Eh, eh, ya se fue Ay, la guagua Vamos a llenar la piscina Sí, vamos a darle Qué maldito problema Vamos a bañarnos ¿Se te nota qué? Yo voy a comer mango con picante, no bulto Compá, y me voy a tirar de aquí arriba, de cabeza, chequea ahora, wey Ay, ay, mi madre, se me olvidó la llave en la casa Y se me quedó el dinero también Yo voy a jugar intento, comiendo picante y bañándome en la piscina Niño, ustedes no han visto la llave pura Eh, eh, mami Eh, Junior, corre ¡Que vengan acá! Y quiero que ustedes mojen muy bien la planta, oye Balsa de azaroso de los dos, buscamos que le entre a pala otra vez Ah, una pregunta, ¿quién dejó este pantalos y yo congelado en la nevera? ¿Quién fue? Eh, está listo, ya, dale Lo que yo estoy haciendo es rompiendo el récord de la gente que se dan más botellazos en la cabeza Para cuando yo bajé la cuarenta y dos y me den un botellazo, yo podía aguantar Pero nada, mi gente, seguimos, vamos a ver que ya me duele la cabeza de tantos botellazos en mi mano Pero vamos, que yo puedo, yo soy el mit del vida de la cuarenta y dos, yo puedo Huevo, 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 para allá, para allá Eh, rompí el récord Eh, esté fuerte todavía Mi gente, suscríbanse Eh, ¿quieres ser caballito de mi perrita? Sí, sí Eh, 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 eh Mira, papi chulo Eh ¿Cómo me mueres, por favor? Oh, pero hazme un mito, mi amor Eh, diablo, dos veces Eh, mi amor, traje la compra, ¿quieres ayudarme? Oh, pero claro Bro, acá se está raro, mami, pidiéndole ayuda a papi Una vaina que hay acento solo aquí en la casa sin pararle a nada Ya, coño, ya acá, maldito mueble Eh, ¿qué te ha pasado? El hueso Eh, piedra Fuego De hierro Oro De metal Y de tierra Y la chancleta suprema Eh, el huesazo, mami, ¿qué es eso? Doña Cuidado Mira, huevo Eh, ¿y qué te está haciendo, mami? Esta es San Juanera Concho, muchacho, me asustaste Yo controlo la chancleta Eh, sí, si usted me agarra con un chancletazo de eso, yo creo que usted me mata Suscríbase si quieren que yo le dé un chancletazo, eh ¿Qué es lo que? Hoy bajamos con Mr. V Eh, ¿qué es lo que? Ese es Mr. V Yo soy Mr. V ¡Tú eres una copia! Oh, ¿y ya compraste carros? Claro, después que tú me terminaste, yo me compré un carro Y me busqué pilas de dinero y todo esto, tú te lo perdiste Y ya, me voy aquí que tengo cosas que hacer Eh, vea, caí este tigre chispeando que está, ¿o qué? Oh, ¿y yo qué sé, mi loco? Eh, vamos a seguirlo, para ver qué es lo que es ¿Qué es lo que es aquí? Claro, míralo aquí Eh, mira, mira, le van a dar dinero Parece que él como que le va a vender algo, eh Mira, ¿qué tiene? No son de Goku ni nada Eh, pues nada, ven, camina, quítate la ropa Oh, pero la mimo, pa' adentro, ven Ay, mi madre Ay, mi madre, mira como que tiene todos esos cuartos, así que se lo gana Hoy vamos a poner un autobús encima de otro autobús Ay, Dios mío, qué locura Güey, ya bajé en el autobús Ay, mi madre, mira, mira, mira Bueno, ya llevamos dos autobús puestos Eso no llega ni a los cinco Yo me hice cinco pajas hoy Eh, ¿y a mí qué me importa? Pero mi gente, aquí tenemos más autobús Pa' que no se nos acabe en tu saga Aquí vamos por el autobús número tres Ay, Dios mío, mira, mira Yo creo que se va a caer Yo creo que mi terbi se me suba así Este maldito pájaro, vale, déjame bajar el otro Ay, ay, ay Por poquito se cae, ahí mi madre Uy, mi terbi, ¿tu viste eso? Sí, pájaro, ahora vamos por el número cuatro Bájalo al paso Delen, delen, bájenlo, bájenlo, eh, con cuidado Ay, mi madre, yo creo que eso se va a caer, tú vas a ver Eh, abueli no se caiga, pero dale, bájalo Eh, ya llevamos uno, dos Y con el que vamos a poner son cuatro Ay, Dios, mira, mira, ya se va a caer Ay, coca, cuidado Pau, se cayó Por lo menos pusimos tres uno encima de otro Coño, siempre están estas botellas de romo Que hay encima de la mesa Ponla en otro lado Eh, ok, mujer Y si yo la pongo ahí, mira Y esta la pongo aquí Agarro esta otra y la pongo de esta forma Esta dos la pongo así, modo pervertida Uy Vengo yo y acuento hasta aquí, tú sabes Ay, mi madre, la NASA va a venir por ti Coño, el que NASA ni que NASA Que usted me está hablando Dile a tu papá Que no vas a regresar ¿Qué es lo que? Llegué yo Guay, mi hijo Devuelve la comida que más te gusta Eh, mami, lo siento Pero que ya yo compré pizza ¿Eso quiere decir que me está despreciando la comida? Eh, señores Ya están listos los papeles Eh, el hueso con abogado Doctor, doctor, corre Que se nos va Ay, mi madre Pero no era para tanto, dos Ya di que le está dando un ataque Boletín de última hora Le habla Roberto Cabal La señora mamá lariña Acaba de fallecer Porque su hijo le despreció la comida El hueso salió hasta en la noticia Pero no era para tanto Ey, toma tu cosa Véseme de aquí Guay, doña ¿Qué fue? No, 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 no El componente mío no sabe Que llenamos esos sonatas De pilas de chocolate Ay, mi madre, Mr. B ¿Y qué es lo que están buenos? Los chocolates Claro, compadre Están buenísimos Eh, componente ¿Qué tal si yo te digo a ti Que yo llené tu carro De estos chocolates? ¿Cómo así? ¿Tú llénaste mis sonatas De chocolates? Revísalo Mírdalo con hoy y espacio Ay, mi madre Espera, déjame ver La parte de atrás Adivine Fua Cónchale, compadre Y eso no es nada Porque también Llenamos tu cuarto Donde tú te pajeas De eso también Sí, ay, mi madre Pues, mi gente Suscríbanse al canal Eh, sí, suscríbanse Componente Y eso no es todo Porque también Mandamos pilas de chocolate De estos pan de los padres Ay, mi madre Ay, mi madre Déjame grabar un tito Pa' ver si me pego Bárbaro, no es nueve Papita picante Véngale Vamos a ponernos el flow Y vamos por esa papita Ajá Que nadie me vea Me la voy a llevar Véngale Ahora me la voy a comer Y después voy a decir Que no fui yo Ajá ¿Con qué? Cogiendo lo que no es tuyo Te agarré con la mano en la masa Y jugando el soldadito Espérate Déjame quitarme el vestido Véngale Y ahora Ven ¿Con qué quieres? ¿Con esta? ¿Qué te des? ¿Quiere que te des con estas dos? Mejor le dime ¿Quiere dos minutos Pa' que ponga eso Donde estaba? Eh, está bien Llámame Muchachones Aviso muy importante Estoy aquí Para avisarle Que ya yo en los videos No voy a existir Tantas malas palabras Como antes Sí le voy a poner Mi creatividad Y mi flow Pa' que salga durísimo Pero ya no voy a existir Tantas malas palabras Porque Quiero que mi video Sea para todo público ¿Me entiendes? Van a haber videos Donde yo diga malas palabras Pero a esos videos Les voy a poner un aviso Alante Cuando yo vaya a empezar Pero ya ustedes saben Bendiciones pa' toditos Vamos a seguir rompiendo Eh Sigan viendo el video Cheilón Tengo una olla del diablo Y quiero que tú me des pila De cuartos Que lo que Conchale Pero usted decía Sara Yo soy un dragón ocupado A mí no me importa Que tú ten olla Conchale Pero está bien Te voy a ayudar Toma este guante Conchale Con ese guante Tú vas a poder pagar Todo lo que tú quieras Uy gracias Cheilón Ahora sí fue que corroma Vamos a probar con este jefresco A ver que lo que Que lo que señorita ¿Cuánto es? Son 50 pesos Téngale Uy Funcionó Ahora vamos a comprar una pizza A ver que lo que Que lo que Dame una pizza Oh aquí tienes Ok tenga su dinero Ay mi madre Papá Dios Coroné yo con este guante Uy hice una compra grandísima Déjame pagar Pero que venga ayudame Gracias carracho Por empacarme Aquí tiene su dinero Jejeje Ay mi madre Por un duro es loco El hueso Que factura ni más larga Coroné yo con este guante Suscríbanse Atrás de mí Hay 5 gente cagando Y yo quiero ver Si ustedes lo pueden lograr ¿Qué lo que? Vamos a salir Vamos a ver Si gente de la calle Lo pueden lograr En esa tienda Ya atrás Hay 5 gente escondida Yo quiero ver Si tú lo puedes lograr Si tú los hay a los 5 Te voy a 10.000 papeletas falsas De goquero Que dale Empezó el tiempo Empieza a buscarlo Corre Eh ¿Dónde están? Que no lo veo Espérate Vi a uno Míralo ahí Eh ya encontró uno Eh mira otro Allá atrás Míralo ahí Espérate Mira otro Allá arriba Eh hay uno Donde están los papeles de baño Eh dale Te falta uno Corre Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh eh Espérate 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 Uy lo encontró Eh como tú lo encontraste Toma Aquí tienes tu papeletas falsas Ay muchas gracias Eh vamos a rodar de aquí Ay este aceite no sirve Déjame botarlo Mira ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Agota ese aceite Tú no ves que ya no sirve Yo he cocinado dos veces Mira muchachos Ese aceite está bueno todavía Este aceite me da a mí por una semana ¿Qué es lo que tú vas a botar? Ay mi madre Pero la doña está loca Aquí tengo yo aceite por un año Tú a ver Ahora yo voy a frío Un huevo coquillo Ve así normalito Tú dices que lo quería botar Eh doña Deme ese aceite Pues yo hícháselo al motor Eso no sirve Tú no ves que ese aceite Está tan negro Y de todo Sabía mierda Este aceite está buenísimo ¿Sí? Vamos a preguntar a la gente de la calle A ver si están suscritos Bárbaro mi termino Que lo que tú estás suscrita Al canal del doblaje Eh déjame Yo creo que no Eh diache No estás suscrita Eh qué es lo que de lo mío Tú estás suscrito Al canal del doblaje Eh espérate Déjame revisar mierda Tú ya estás nervioso Sí estás suscrita Como tú estás suscrita Te voy a dar 14 papeletas de Goku ¿Cuántas 14 mil? Güey 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 Traigan el dinero Uy caro no al menor Mío tenga Aquí tiene su papeleta de Goku Con eso usted puede hasta limpiarse en el baño Que lo que es para hacer otra maleta Te la va a robar Este tenga Este también para ti Mira si te fijas Fue el que le pusimos papeletas de verdad arriba Pero la de Goku tan abajo Y que lo que es mío ¿Cómo tú te sientes? Dime a ver Compáime Voy a comprar una pasola con ese dinero Para calibrar la calle Gracias de lo mío Eh Larín Que lo que es Vamos a meternos por el túnel Tú me esperas del otro lado Pero dale mío Yo te espero de aquel lado Güey Que lo que es Allá voy de lo mío Uuuu Ay mi madre se metió Uuuu Gente no inventen esto en casa Ay mi madre Se puso oscuro allá adentro Pero lo importante es que hay luz allá afuera Déjame salir Ay mi madre Este tigre está loco Compá Es que lo que es Déjale salir Ay mi madre Yo tengo miedo Él no ha salido todavía Ay mi madre Qué problema Eh espérate ¿Qué es eso? Ay mi madre Es la ropa de él Mi hermano Ay mi hermano Eh ¿Cuál ha sido la propina más grande que te han dado? Eh ¿50 pesos? Y si yo te digo a ti Que yo te voy a regalar un carro Eh ¿El qué? Eh toma la llave Es un túnel No eh Tú no estás relajando conmigo ¿verdad? Esto es una broma para YouTube Eh no No es una broma El carro está allá afuera Eh camina ven para que lo veas Ay me va a dar algo Eh mira Este es tu nuevo carro Ay voy a llorar Eh no pensé que tú ibas a llorar Nah en verdad Mira ese es tu sonata Pero de verdad Este sonata es mío Claro que es tuyo Mira dale ese botón ahí Para que pregues Ay mi madre papá Dios Güey yo espero que tú no me lo quites Después que se acabe el video Eh no 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 Es tuyo Guau papá Dios Me gusta este carro Pero como que tiene un bajo espejo adentro Pero nada Eso yo lo lavo Y muchas gracias mi teléfono Eh claro que apagar la cámara ya Eh amiguita Dame mi carro Eh como así no es mío Mentira mentira es tuyo Es tuyo Uy mi madre la NASA Eh déjame quitarme este bajo a boca Eh mi papá Pero no te vas Oh haz una vuelta en mi buggy Eh como así papi un buggy Claro tú no estás viendo Que yo lo hice con tubo Mira y maneje de todo Ay mi madre la NASA Viene por ti Uuuu Es una grasa Bárbaro sonate como añugado Ahí que fue Ay mira como doble de todo No bulto Uuuu Quiero que muchacho Ven súbete al ladín Corre Oh pero ahora mismo Voy pa allá dale Uuuu Dile a tus papás Que no vas a regresar Ay tú no es grasa Es que lo que darín Te gusta mi nuevo buggy Claro mi gente Suscríbanse No vas a regresar 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 Gracias.